Aventura Sodor tiene para ti de la marca Konos, el modelo BASIC, estos binoculares de bolsillo, que a pesar de su tamaño tan pequeño, tienen una potencia de 8 por 21. Su característica principal es que está rellena de nitrógeno líquido, el cual jamás va a permitir que el lente se ensucie o se empañe. Inclusive lo puedes meter al agua y no pasa nada, además de que tiene un enfoque central y lo puedes ajustar a la altura de tus ojos. Lo más divertido es que lo puedes compactar e inclusive guardar en su estuche y llevar a donde quieras.